Tan digno de adoración en todo Te exaltaré, mi Dios, eres mi Dios Tu gloria y majestad inundan todo lugar Mi Dios, eres mi Dios Santo eres Señor, santo eres Señor Por siempre reinas con poder Desde el trono de tu gloria Exaltado estás Y en este lugar con tu presencia Te adoramos Señor, adorar la creación Los cielos cantan a ti, Señor A ti, mi Señor Aleluya al que vino y un camino abrió Aleluya al que en la cruz murió y resucitó Aleluya al que sobre todo nombre es Gloria, honor y poder por siempre Aleluya al que en la cruz murió y resucitó Aleluya al que sobre todo nombre es Gloria, honor y poder por siempre Aleluya al que en la cruz murió y resucitó Santo eres Señor, santo eres Señor Santo eres Señor por siempre Reinas con poder Reinas con poder Desde el trono de tu gloria Exaltado estás Exaltado estás En este lugar con tu presencia Aleluya al que en la cruz murió y resucitó Aleluya al que en la cruz murió y resucitó Aleluya al que en la cruz murió y resucitó Aleluya al que sobre todo nombre es Gloria, honor y poder por siempre Aleluya al que en la cruz murió y resucitó Aleluya al que en la cruz murió y resucitó Aleluya al que en la cruz murió y resucitó Aleluya al que sobre todo nombre es Gloria, honor y poder por siempre Gloria, honor y poder por siempre Gloria, honor y poder por siempre Gracias por ver el video.